Mi nombre es Javier Heitz y soy el CEO de S4G Consulting. Nosotros somos un partner especializado en Salesforce y realmente lo que hacemos es adaptar la tecnología de Salesforce a las necesidades de todas las organizaciones y empresas de todos los tamaños. Ahora el que por así decirlo tiene el poder de influencia, tiene la voz cada vez más cantante, es el cliente y si las empresas no conocen a los clientes, no están cerca de los clientes, no tratan bien a los clientes, no van a sobrevivir. Entonces la verdad es que el CRM se está comiendo el mundo. Creo que no hay organización que no se esté planteando implantar una solución de este tipo si no la tiene ya implantada. Es fundamental porque es una tecnología que evoluciona tan rápido. Pensamos que Salesforce saca tres versiones de producto al año. Si tú no estás formado, si tú no estás certificado, si tú no estás constantemente entendiendo cómo evoluciona esa plataforma y esa tecnología, es casi imposible que puedas definir la mejor solución para tus clientes. Entonces nosotros ponemos mucho esfuerzo en la certificación de todo nuestro equipo para poder ofrecer el mayor valor a nuestros clientes. Hay una parte fundamental de todos estos proyectos, es que suponen un cambio importante dentro de las organizaciones y las organizaciones tienen que adaptarse. Hay esta famosa gestión del cambio, que es muy importante para que la gente sepa utilizar la nueva herramienta, que se implanta la nueva solución, pero que también sea capaz de entender el por qué la empresa está haciendo esto y cómo tienen que cambiar cosas tan fundamentales como la forma en la que uno se relaciona con el cliente. Gracias. 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 Gracias.